Construir Cine Séptima Edición Exclusivamente Online Categoría Largometraje Internacional Ficción Cabaret de Iván Bordas Soy Iván Bordas, el director de la película Cabarete Chigas Esta es tu casa ¿Alguna vez se han ido a una playa paradisíaca y se han preguntado ¿Cómo vive la gente de allá? ¿Cómo viven los locales? ¿Qué sueños tienen? ¿Y qué les hace falta? Bueno, yo crecí en República Dominicana cerca de la playa de Cabarete Y ese fue el origen para yo pensar en la película Tenía muchos amigos de ahí Vi que mis amigos estaban arriscándolo todo por darse grande en el mundo del kitesurf Cabarete es como la meca del kitesurf Y de ahí surge la idea de contar la historia de ellos En parte por el dilema que ocurre ¿Cómo balancear la vida aspiracional de atletas que deseaban? Con una vida de fiesta Con todos los turistas Los turistas vienen de fiesta Y con un deseo carnal de disfrutar la vida Pero los locales tienen también sus aspiraciones Entonces, ¿cómo balanceaban esas seducciones? Hacia donde querían llegar Quedó aquí Aquí no sale nadie ¿Quieres que nos podemos ayudar a llegar allá? Y en parte en la película cada personaje Todos están buscando el paraíso Pero el paraíso es diferente para cada persona En cuanto a la filmación Yo quería hacer que la película fuera más real Para empezar, el personaje principal Es un amigo kitesurfer Real de Cabarete Y se convirtió en el mejor kitesurfer del mundo Luego de ganar las olimpiadas juveniles en Argentina O sea que Una tremenda coincidencia ahí Y todos los efectos visuales Todos los saltos Toda la secuencia de acción Todos fueron filmados en la realidad Entonces un reto fue Trabajar con el viento Trabajar con los elementos Porque quisimos filmar la película entera En la locación, en cabarete, en la playa Más gente en el cabarete Tú quitas para mí Te consigo el mejor equipo Las chigas Así que Bien, espero Que disfruten de la película Ya nos veremos en la próxima ¿Quieres que podemos Nos vemos? Construir cine Festival internacional de cine sobre el trabajo Séptima edición online